Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les quiero traer una guía rápida de cómo configurar VoiceMeeter Banana para poder escuchar mucho mejor los pasos en Warzone 2.0. Con esta configuración también si sos el streamer vas a mejorar la calidad de tu micrófono y de tus auriculares. Vas a tener una calidad nivel pro. Vamos con la intro. Vamos a comenzar yendo a nuestro navegador de confianza y vamos a escribir VoiceMeeter Banana. Te voy a dejar el link en la descripción. Una vez en la página de VoiceMeeter vamos a descargar VoiceMeeter Banana en su versión zip. En este paquete zip le dan download y ya lo tenemos aquí descargado. Luego vamos a ir a la pestaña de cable virtual que es la primera y vamos a descargar en mi caso para Windows el cable virtual. Una vez descargado le damos clic derecho y extraer todo. Es un archivo zip así que simplemente es elegir donde quieres que se descargue, le das extraer y listo. En este caso el cable virtual se va a desplegar esta carpeta. Vamos a ir a donde dice x64 setup, visto el cable, visto el cable, ejecutar como administrador le damos que sí. En mi caso me va a aparecer remover, yo ya lo tengo. Remover driver, le va a poner que no. Ustedes le ponen instalar y a la vez le va a pedir reiniciar la PC. Antes de reiniciar la PC instalen el VoiceMeeter Banana. Vamos a ir a descargar. Buscamos el VoiceMeeter setup, la carpeta. Te de derecho, el carter todo. Nos va a aparecer también un ejecutar. VoiceMeeter Pro setup. Te de derecho, ejecutar como administrador. En mi caso no lo hago porque ya tengo instalado todo y se me va a desconfigurar. Le damos que no. Recuerden reiniciar la PC y seguimos. Luego de reiniciar la PC vamos a buscar el VoiceMeeter Banana. Si no aparece, es porque tienen que buscar una lupa. VoiceMeeter, ejecutar como administrador. Pero antes pongan anclar en la barra de tarea para que aparezca aquí abajo. Ejecutar como administrador, le damos que sí y tenemos abierta ya justamente la consola VoiceMeeter. La consola virtual. Acá vamos a empezar por el panel número 1 del lado izquierdo hacia la derecha. Acá, aquí arriba donde dice micrófono, aquí derecho y pueden poner lo que quieran. En mi caso podemos poner micrófono, mic, como se llama. Enter y queda guardado. Luego acá abajo desplegamos y buscamos nuestros micrófonos. En mi caso se llama USB Audio Divide. Le damos que sí. Recuerden que la mejor calidad va a ser en WDM. En la parte número 2, donde aquí dice música, ustedes también pueden poner lo mismo. De derecho, escriben, Enter y listo. En la parte de abajo vamos a buscar el cable virtual. En este caso se denomina cable output. Le damos que sí y ya está configurado. Continuamos hacia la derecha. Aquí en este virtual input no tocamos nada. Dejamos todo arriba. Si aparece marcado B1, ustedes tienen que desmarcarlo. Porque B1 es solamente el micrófono. Ahora vamos a configurar la parte de salida. Hardware output. El A1 va a ser nuestros auriculares. En mi caso es un Logitech. Panel número 2 puede ser su monitor, puede ser unos altavoces, pueden ser un Home, por ejemplo. Y van a poder utilizar eso para salida extra. En mi caso tengo un Home, así que lo pongo altavoces real. Van a escuchar mi micrófono por mis auriculares. Si quiero monitorizar y quiero ver cómo está viendo mi audio, pongo A1. ¿Por qué? Porque el A1 son los auriculares. Acá yo me estoy escuchando y ustedes escuchan doble por la grabación. Desmarcamos y listo. Acá dejamos todo como está. Todos estos niveles quedan en alto. Podemos subir un poco acá los graves, pero acá no toquen nada. Cuando descargase el Boy Smith de la banana, también viene otro ecualizador aparte en la misma carpeta. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a la lupa. Ponemos 15 bands graphic. Acá como podemos ver está acá. Antes pongan anclar a la barra de tareas. Así aparece aquí abajo. Luego ejecutar como administrador. O sea que va a ser un segundo ecualizador. Con esta configuración que ustedes ven acá, hemos potenciado los bajos. O sea que en Warzone vamos a escuchar los pasos, pero como si estuviesen acá mismo en nuestra habitación. Así que los invito a copiar esta configuración. Y de paso, una vez que termine, no se olviden de dejar el follow y el like acá en YouTube. Acá en la parte derecha hay una parte de decibeles que puede aumentar si es que escuchan muy bajo el volumen de su PC. Recuerden que esto tiene que estar siempre habilitado para que funcione. Y vamos a configurar la salida, la calidad de la computadora. Y el de entrada va a ser Voice Meter Output. En este caso Output. Vamos a ir también a Sonido del Sistema. Vamos a ir acá abajo. Más opciones de sonido. O si ustedes buscan en la lupa, va a ser Sonido. Y va a ver Cambiar Sonido del Sistema. Vamos ahí. Vamos a configurar la parte de Reproducción. Pestaña Reproducción aquí arriba. Buscamos los auriculares, en mi caso los Logitech. Y de derecho, Establecer como dispositivo pre-termiado. Lo mismo vamos a hacer con la pestaña Grabar. Vamos a ubicar nuestro micrófono. En mi caso es USB Audio Device. Liderecho, Propiedades. Perdón. Liderecho, Establecer como dispositivo pre-termiado de comunicación. Antes de salir acá, antes de irnos de esta sección. Vamos a buscar en mi, Liderecho, Propiedades. Y vamos a bajar un poco el nivel. Por lo general aparece en el nivel 100. Pero, ¿qué pasa en esos niveles? Se filtra mucho los ruidos de fondo. Entonces nos conviene bajar un poco. En mi caso tengo una consola de audio externa. Por eso lo bajo a 75. Si en tu caso se escucha muy bajo, lo subís desde acá. Aceptar y listo. Tenemos configurado tanto la parte de Windows como la parte del Voicemeeter. Ahora vamos a ir al juego. En mi caso lo tengo instalado en Steam. Abra Steam y abro el juego. Ahí nos vemos adentro del juego. Vamos a ir a Engranaje. Vamos a ir a Sonido. Vamos a poner Amplificador de Bajos de Auriculares. En nivel 70. No lo pongan a la máxima porque va a ser demasiado alto. Mostrar más. Volumen de música en 0. Los diálogos en 10. Los efectos al 100. Que son los disparos. Y el chat de voz al 10. Esto incluye el chat de proximidad. De esta manera vamos a ir a la parte de abajo. Donde dice salida de altavoces. Vamos a poner estéreo. Acá donde dice. Vamos a bajar un poco más. Donde dice dispositivo de sonido del juego. Ponemos en este caso si quieren default 60 guys. O sea, quieren poner el default que está en el sistema. Salida de altavoces estéreo. Bajamos. Acá pueden conversar con configuración si quieren. Dispositivo de salida de chat de voz. También lo dejamos por predeterminado. Todo el resto predeterminado. También yo acá es dispositivo de entrada de micrófono. Voicemeter o UPUP. Directamente. Te escucho un poco mejor. Y el volumen va a ser en 70. En el caso 70. Eso es todo lo que hay que hacer. Van a notar una mejoría muy amplia a la hora de jugar. Me olvidaba. Acá también en Voicemeter. Pueden modificar un poco lo que es el micrófono. A la hora de hacer stream. Recuerden que acá hay un controlador. Tanto de bajos como de altos. Vamos a escuchar la diferencia. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. En mi caso lo dejo más o menos por el medio. La verdad que ayuda muchísimo a mejorar la calidad de la voz. También pueden poner clic derecho y empezar a cambiar la modulación. Podemos ver que cambia. Si no les gusta, doble clic sobre el icono cuadrado y vuelve a hacer. Esto más que nada por si su micrófono no se escucha muy bien. Así que en esta sección, si sos streamer, te recomiendo que la veas. Vamos a ir a OBS. Vamos a configurar para grabación de nuestro micrófono y audio en general. Vamos a ir a OBS, ajustes. Vamos a ir a audio. Y vamos a marcar audio de escritorio, voicemeter input. Perdón, audio escritorio número 2. Va a ser el cable virtual para poder separar la música. Y el dispositivo de micrófono va a ser OPUT. Le das a aceptar, aplicar y aceptar. Acá vamos a aparecer diferentes opciones. Una vez que hagas esto, se va a dividir tu audio. ¿Cómo? De la siguiente mano. Vamos a poner acá a renombrar. Le ponemos música para poder identificar. Vamos a voicemeter. Y vemos que tenemos la música acá en este sector. ¿Cómo probamos? Es muy simple. Vamos a ir a navegador. Vamos a poner YouTube. Vamos a ir a YouTube. Vamos a poner música sin copy. Confío. Vamos a poner música sin copyright. Vamos a bajar un poquito de volumen. Vamos a ponerle pausa un segundo. Vamos a ir a mezclador de volumen. Y vamos a decirle que al navegador salga el audio por el cable virtual. Dispositivo de salida. Ponemos cable input, que va a ser cable de salida. Este va a estar aquí. Justamente en el cable donde pusimos música. También puede ser para un reproductor. Si tenés guardado música y reproducís por algún reproductor de música en tu computadora. También decile que salga por acá. Le damos play. Subimos el volumen. Como pueden ver no lo escuchamos. Porque todavía no le dimos indicación que salga por los auriculares. Recuerden que es A1. Si pongo A1. Ahí estaríamos escuchando por nuestros auriculares. En este caso solamente va a estar sonando para la gente del stream. Vamos a OBS. Y vemos que la barra de música que está aquí. Como pueden ver la música está acá. Y nosotros no la estamos escuchando. Esta música. Así que la gente que vea el directo va a tener de fondo música. Y a la vez el juego. Nosotros hablando. Está muy bueno porque no te interrumpe a la hora de jugar y escuchar bien el juego. Básicamente. Vamos a poner pausa. Lo que está bueno de esto de poder separar los audios. Es que cuando estés jugando no te va a interrumpir a vos el escuchar los pasos. El tema de los sonidos en general del juego. Eso está muy bueno. Así que tengan en cuenta. De acá pueden manejar el volumen. De la música. O de los que estén escuchando por este canal. Así que bueno. Un breve repaso. Así que esto es una pequeña configuración rápida. Para poder hacer stream. Para poder escuchar los pasos en Warzone. Y tener un sonido súper súper nítido. Recuerden que tenemos el Discord. Justamente para la comodidad. Que quieran hacer preguntas. Que quieran descargar. Que quieran descargar justamente herramientas gratis. Para sus streams. Overlay y demás. No se olviden dejar un follow. No se olviden dejar un like. Que ayuda muchísimo. Y un comentario. Así YouTube recomienda mucho más mis videos. Nos vemos la próxima.